Pues vamos a vamos a entrar a nuestra siguiente entrevista y que que le vamos a pedir a la compañera si está con el celular, si lo puede poner horizontal, si es factible ponerlo horizontal, eso es. Y ya nada más encuadrar la toma. Mire, vamos a hablando de madres, este es como le indicamos al inicio del programa, el Día de las Madres pues tiene también muchas implicaciones y muchos ángulos. Y siempre en este espacio, en Momentum, en Pie de Página, en Rompeviendo TV, pues siempre también le damos mucha prioridad al caso de las madres buscadoras, porque hay miles y miles de madres en nuestro país. Que pues celebrar el Día de las Madres pues ya no es posible. Y en el caso de los hijos, de las hijas, pues tampoco es posible. Ya no se celebra igual. Esposos, en fin, es muchos ángulos. Abuelos, tíos, tías. Hay muchos ángulos desde donde mirar. Y en este caso estamos nosotros, vamos a entrevistar a Hermelinda Ruiz Campeán del movimiento por nuestros desaparecidos en México y que están lanzando precisamente una campaña, la campaña de las Madres Buscadoras Flores de Esperanza. Ustedes van a estar viendo también unas imágenes, pero quisiéramos platicar precisamente, queremos platicar con Hermelinda Ruiz Campeán para que nos platique de qué trata esta campaña que están arrancando. Así que le damos la más cordial bienvenida. Ella es coordinadora de comunicación precisamente del movimiento por nuestros desaparecidos de esta iniciativa. Así que, doña Hermelinda, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Antes que nada, no me quiero presentar como lo que no soy. No soy coordinadora. Yo solo soy una madre buscadora que pertenece también a la Comisión de Comunicación, pero no soy la responsable. Creo que no tengo la capacidad de mis compañeras. Ya. Pues bueno, doña Hermelinda, estamos aquí Violeta Núñez y un servidor Ernesto Ledesma y le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Y si fuera tan amable de contarnos de qué va esta campaña de las Madres Buscadoras Flores de Esperanza. Es que, mira, nosotros como Madres Buscadoras, oí un poco de la entrevista anterior que dicen que no hay nada que celebrar. Creo que sí hay que celebrar primero que fuimos madres y que tuvimos una bendición que no todas tienen. Estas flores de esperanza son porque realmente no estamos alegres, pero sí estamos optimistas y nuestro corazón florece con esa esperanza de encontrar a nuestros hijos. Con el gobierno, sin el gobierno o a pesar del gobierno, porque realmente esta lucha es de las familias. Por eso esta campaña se llama Flores de Esperanza, porque todas las que estamos en búsqueda es porque tenemos la esperanza de encontrarlos. La mayoría tenemos la esperanza de encontrarlos con su corazón latiendo, pero si su corazón ya no latiera, de todos modos necesitamos encontrarlos, saber que fue de su suerte, de su paradero y tener un lugar de memoria para todos ellos. Como será la velada también de esta noche en el Monumento a la Madre, una velada por las madres, que su corazón dejó de latir sin volver a ver a sus hijos. Entonces, esa esperanza tiene que ser también por ellas. Es la esperanza por las que podemos estar en la lucha y por las que ya no pueden y nos sentimos sus embajadoras. Somos embajadoras de las que ya no pueden buscar a sus hijos en este plano terrenal. Muchísimas gracias, doña Armelinda. Pues mañana es 10 de mayo y pues mañana también se hace este recorrido por Paseo de la Reforma. Y bueno, pues en muchas, en muchas mujeres vemos y que bueno, hemos acudido en otros años también a esta marcha que se hace. Y lo que vemos es que también se han ido agregando no solamente madres, sino padres, tíos, hermanos, pues que buscan, ¿no? Buscan a sus familiares. Ustedes se van a unir, digo, además de esta, de esta velada que van a tener esta noche, se van a unir a esta convocatoria que se ha hecho para el día de mañana, doña Armelinda. Y bueno, si se van a unir, si nos pudiera platicar, pues el trayecto que va a tener esto. Y luego, bueno, regresaré a esto que usted decía de celebrar, porque hemos visto en los años anteriores, pues sí, no hay nada que celebrar para muchas madres que pues tienen, incluso varias de ellas que pudimos entrevistar el año pasado, a todos sus hijos desaparecidos, a ninguno se encuentra en algunos casos con las madres. Y pues dicen ellas, no hay nada que celebrar, pero me gusta mucho esto que usted comenta, pues que sí hay que celebrar, pues que, pues que somos madres, ¿no? Y que, y madres que, pues en este caso que se están buscando a sus hijos y que hay esta esperanza. Esto si nos puede profundizar más esta reflexión, doña Armelinda. Bueno, hablando del festejo, pues más que festejo sería una celebración, pero yo creo que sí hay que celebrar, como les decía, porque fuimos madres. Entonces, con respecto a la caminata, no es que nos unamos, el movimiento por nuestros desaparecidos en México es parte de esta caminata o de esta marcha a través de muchos años. Y saldremos del Monumento a la Madre hacia el Zócalo, pues porque el Zócalo es emblemático, por eso me atreví a decir hace rato que nosotros vamos a seguir buscando con el gobierno, que tiene la obligación, sin el gobierno, porque ignora la obligación, o a pesar del gobierno, porque muchas veces nos estigmatiza, y eso hace mucho más difícil nuestra búsqueda y nuestra situación. Sí hay que celebrar, a lo mejor no festejar, porque todos quisiéramos festejar en una mesa con toda la familia completa, no con una silla vacía. Pero es como negar el sol, porque el día está nublado. Sí hay que celebrar las que todavía tenemos hijos en la casa. No se puede estar alegre, yo lo entiendo, pero sí se puede estar optimista. Porque si no estuviéramos optimistas, ¿de dónde sacaríamos la fuerza para seguirlos buscando? La esperanza que debe de florecer diariamente en nuestro corazón, que es lo que necesitamos, y esta campaña está muy enfocada a la flor de la esperanza, al árbol que florece con el amor de madre, no con la tragedia que estamos viviendo. Es que el amor debería de ser el impulso, la fuerza que gira el mundo, porque es lo más puro y es inagotable. Yo tengo 70 años, a mí el tiempo ya me apremia, pero desde la dimensión donde Dios me tenga, yo lo voy a seguir buscando si me tengo que ir de este mundo, si me volverá a ganar. Esa es mi esperanza. Ya, doña Hermelinda, doña Hermelinda Luis, pues además de enviarle siempre un fraterno y entrañable abrazo, hay iniciativas en las que ustedes están convocando, también en esta campaña, también del hashtag No dejes que desaparezca la esperanza, esa esperanza de la que usted nos está hablando en estos momentos, también, a pesar de los dolores que luego invaden, que le invadan. Hay iniciativa también, se le está invitando a la gente a que envíe dibujos, a que se manifieste también en redes sociales, en la marcha. Cuéntenos un poquito de eso. Es que necesitamos el apoyo de toda la sociedad en sí, porque mucha gente nos ha tocado en algunos foros que nos dicen, ¿cómo que hay desaparecidos? No es posible ignorar a casi 120 mil familias buscando a unos desaparecidos. Y hablo de familias, y como usted decía, hay familias que tienen dos, tres o cuatro desaparecidos, dependiendo del contexto. Y cuando la familia tiene contacto con la sociedad civil, es mucho más fácil que la sociedad civil se sensibilice de que no estamos buscando delincuentes. Habrá prietitos en el arroz, no lo podríamos saber, pero de que la inmensa mayoría son gente decente, que no hay un pretexto para que se los hayan llevado. Porque a mí incluso no me gusta la palabra desaparecido, porque no es un acto de magia donde se los llevan. Se los lleva alguien. Y pensamos que ese alguien, pues es el crimen organizado, o el crimen autorizado, como usted le quiera decir. Y que eso hace muy difícil nuestro papel. Si la sociedad no entiende que estamos buscando hijos no culpables, que nuestros hijos no son criminales, son trabajadores que sacaron de su trabajo sin ningún pretexto. Nosotros tenemos un eslogan para la sociedad y hace poco en otro foro me decían que nunca lo habían oído y nos decimos mucho. Es si la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. La sociedad es una fuerza que a veces no medimos. Pero cuando estamos unidos, todo se puede. Yo les pido generalmente, cuando alguien me dice, ¿y cómo las podemos ayudar? Adopten a cinco desaparecidos, los que quieran. El que se parece a su vecino, el que se parece al jardinero, con el pretexto que sea que recuerden sus caritas, ojalá sean las del mío, pero todos necesitamos, todos necesitamos de la ayuda de la sociedad. Y si cada quien adoptara a cinco, verían que antes de un mes recuperábamos a todos en el estado que Dios quiera tenerlos. Porque a veces, cuando su corazón ya no late y los dejan en cualquier lugar, la sociedad se queda callada. Casi nunca piensan que son tan útiles, que quitarían un dolor tan grande de las madres, y que solo ellos pueden hacerlo. Solo esa información, porque a las madres, bueno, a las familias me gusta más decirlo, porque como decía, hay padres, aunque sean los menos, hay hijos, hay sobrinos, hay madres en su mayoría, pero eso no quiere decir que no haya afectado a toda la familia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo otra hija que me acompaña normalmente, y un funcionario alguna vez decía que siempre pensamos en las madres y no pensamos en los hijos. Y los hijos tienen una doble pérdida, porque pierden al hermano y pierden a la mamá porque se dedica a buscar al hermano perdido. Entonces, dime si en ese contexto no tendríamos que tener todos los días una flor de esperanza en nuestro corazón, todos los días esperando que algo pase y ellos vuelvan a entrar por la puerta a su casa. Y no solo abran la casa, abran el corazón de toda la familia para que vuelva a vivir normalmente. Doña Armelinda, pues yo le envío un abrazo a su corazón y lo último que yo le preguntaría es qué mensaje, ya ahorita usted se adelantó con dos temas bien importantes, pero qué mensaje le mandaría a usted mañana a las madres que buscan y a las que no buscan a sus hijos, hijas, cuál sería tu mensaje. Yo creo que el símil que hice del sol, las madres no podemos negar el sol porque el día está nublado, no podemos negar que fuimos muy felices de ser madres, aunque nos haya nublado ahora el festejo con una silla vacía en nuestra mesa, pero en nuestro corazón nunca va a haber ese vacío. Es la ausencia con más presencia en nuestro corazón. le atribuían a Elenia Poliatowska un dicho que no sé si sea de ella, que la sociedad debe de saber que la desaparición es un crimen que no te mata, pero tampoco te deja vivir. Gracias. Pues, doña Melinda Ruiz Compeán, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, gracias por sus palabras. Ya le pegamos a usted que nos está escuchando, que nos está escuchando a doña Melinda, le pegamos la liga de la página de Facebook para que ustedes puedan entrar y sumarse, seguir la página y sumarse a esta iniciativa que pues nada, nada le cuesta y que puede hacer una enorme, enorme diferencia a tantas madres, a tantas lobas buscando a sus cachorras, a sus cachorros, un tema que nos ha estremecido a cabalidad a millones de mexicanas y mexicanos, así que pues nos sumamos, estaremos muy pendientes de esta campaña, cuenten siempre con nosotras y con nosotros, doña Melinda, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la visibilización que nos dan para que la sociedad se nos una, se empatice con nosotros y con nosotros tome la flor de la esperanza, muchas gracias. Gracias a usted, doña Melinda, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay a veces entrevistas que cuestan por muchas maneras, como usted podrá comprender y a mí me gustó mucho, yo no conocía a doña Melinda y no habíamos tenido conversación, sabía de ella, pero es es de esas corazones que no que uno alcanza a a respirar a a sentir estos este corazón que no está lleno de rencor sino de amor y de esperanza y que entiende alguien que está que tiene una exacta dimensión de lo que está sucediendo el momento que está viviendo ella y miles de madres y padres miles y millones de personas entiende lo que está sucediendo intenta mantener esa objetividad de poder plantear y solicitarle a todas y todos nosotros Violeta solicitarnos si todas y todos los mexicanos si millones de mexicanas y mexicanos les damos el respaldo estaríamos obligando a las autoridades municipales estatales y federales que nos digan en dónde están en dónde están tantas personas desaparecidas y que le puedan dar un poco de paz y descanso a estas familias Violeta pues dura entrevista Ernesto duro con este día vamos a cerrar duro con estábamos muy muy contentos con lo de Luisa y bueno seguimos muy contentas y contentos pero esto también es muy duro y es parte de una realidad y ojalá ojalá pues mucha gente se involucrara en esto desafortunadamente pues no las manifestaciones por ejemplo que ha habido los años anteriores han sido pues con muy poca presencia de personas aquí en la Ciudad de México Ernesto y que ojalá y mucha gente como tú dices que fueran millones miles los que estuvieran alzando la voz por estas madres que realmente pues el año pasado nos decían varias de ellas cualquiera en este país puede vivir una desaparición de un hijo de un hermano de alguien cercano de un padre de la propia madre que también eso a mí me llamó la atención el año pasado encontrar a hijas buscando a sus madres Ernesto que también fue otra cosa que a mí me dolió muchísimo pues yo el año pasado tú sabes fui a cubrir esta marcha y pues no sé pues sentí que se me iba ahí parte de la vida Ernesto yo creo que es una cuestión fuertísima o sea yo lo pensaba si a mí me pasara pues yo sentiría que muero como ellas lo expresan y pues nunca más volvería a ser nada igual pero algo que acaba de decir muy importante doña Hermelinda es que dice ella yo tengo otra hija ¿no? y pues sufre una doble pérdida decía ella pues se quedó sin el hermano y se quedó sin la madre porque también pues eso eso lo vimos que pues invierten horas y horas y horas Ernesto y pues es es durísimo así es que bueno pues hacemos un llamado a toda la comunidad de Rompeviento y a todo el público en general pues a que puedan acompañarlos esta noche en esta velada y mañana en esta en esta marcha que pues sí quisiéramos que fueran miles y millones los que clamaran pues esta este grito desesperado de estas madres que llevan muchas muchos años buscando pues aparte de su vida ¿no? aparte de su vida finalmente pues son los hijos Ernesto sí mire si usted que posiblemente a quien no le haya tocado tener conocidos familiares que tengan un hijo o una hija desaparecida de escuchar a esta doña Melinda pues le puede dar a usted una dimensión de lo que implica tener una hija un hijo desaparecido un padre un hermano cualquier familiar y son estas cosas que se le hemos señalado en varias ocasiones cuando uno trabaja con estas familias y en los recorridos y en las entrevistas y uno entra a las casas a platicar con las madres con los padres con las hermanas y los hermanos y se sienta en un comedor con ellas y con ellos y hay una silla vacía y hay una cama vacía y la navidad no se celebra igual y los cumpleaños de cualesquiera no se celebran igual implica un proceso muy duro un proceso en el que lamentablemente la mayoría de las familias no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un psicólogo o una psicóloga especialista en los temas que le ayuden a llevar o sobrellevar pues estas crudas realidades de estar buscando a un ser querido así que claro que que siempre será este un tema que nos nos trastoca de muchas maneras lo reconocemos pues este que nos cuesta que no lo olvidamos y que por eso siempre lo estamos peleando en las mañaneras en los reportajes en las entrevistas en el trabajo cotidiano que hacemos en la universidad en el periodismo pues no olvidarse que estas compañeras existen y que están ahí y que han sido olvidadas y que han sido relegadas y que nos parece que tenemos que regresar nuevamente con ellas y con ellos y darles pues un acompañamiento un seguimiento mínimamente creo que eso es lo que nos tocaría Violeta por lo pronto si salvo que quieras añadir algo más también para ir cerrando con el programa del día de hoy jueves un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.